El modo línea de Smash Bros. Ultimate se ve el lugar donde definitivamente una gran cantidad de jugadores pasaron el tiempo, y uno de ellos soy yo. Y a pesar de que quería algo simplemente hecho como el modo rankeado de Poké no es Platoon, Sakurai decidió hacer este modo algo distinto, pero con el mismo fin. Sin más que decir, ahí les voy. Y es que For Glory y For Phone desaparecieron, y en lugar de ello tenemos un sistema de elección y preferencias. Comenzando con todos contra todos, dos contra dos, y el clásico uno contra uno como nuestra primera opción. La segunda opción es jugar con tiempo, vidas o estamina. Y la tercera opción a escoger es el tipo de escenarios. Podemos poner todos, todos los escenarios sin hazard, o sea sin jefes o cosas que hagan daño, forma Battlefield o la clásica forma Omega. De ahí ítems y esas cosas, pero creo que no es para mencionar ahora. Lo chingón de todo esto es que podemos guardar un set de reglas predeterminado. Y una vez que la comunidad escoja un set, seguramente todos podremos elegirlo antes de entrar en online. Cabe mencionar también que se puede no escoger reglas y que toque algo random que escoja el oponente. Y ojo, Nintendo dice, el sistema te pondrá con gente con reglas similares, más no exactamente las mismas, por lo cual pedimos una disculpa. Lo cual es ligeramente preocupante. Vamos al Global Smash Power. Nos fue conocido como GSP o nivel Smash. De manera muy rápida, si existen 200.000 jugadores y te aparece que tu nivel es 100.000, eso quiere decir que eres mejor que 99.999. ¿Listos con todo esto? Sigamos. Este nivel obviamente se mejora jugando y ganando. Lo chingón realmente empieza aquí. Todos nuestros personajes tendrán niveles distintos. Supongamos que Mario es mi main y tiene 100.000, pero mi secundario es Luigi y tiene 90.000. Es obvio, pues uso a uno mejor que a otro. Y por tanto, cuando use a Mario tendré oponentes más difíciles. Ojo, cabe mencionar que si no usamos un personaje, Smash sacará un aproximado del nivel de los personajes que no usemos basado en el personaje más alto. Así que hay que tener cuidado. El mismo Nintendo afirma que jugaremos con personas de nuestra región. Solicizando de la manera más amable que tengamos una buena conexión. O sea, no Wi-Fi. Sugieron utilizar el mismo adaptador LAN o cable de red que uso yo. Si quieren comprarlo, cuesta 290 pesos y está en Amazon México. Lo dejaré en la caja de descripción por si quieren ir a checarlo. Y se preguntarán si el del Wii U les hace y es definitivamente no. Pues Wii es USB 2.0 y Switch es 3.0. Sé que dije que venía lo bueno, pero ahora sí viene lo bueno en el futuro de mi canal. Mejor conocido como Elite Smash o Combate VIP, su nombre le dice todo. Es un modo al que únicamente se puede llegar hasta que seamos de nivel alto en retas normales. O sea, como oficialmente, un modo rankeado. Antes de entrar en tema, Nintendo asegura que se fijará en los resultados de esos combates para balancear Ultimate. Lo cual me parece algo demasiado increíble y peligroso a la vez. Sé que dije antes de entrar en el tema, pero eso es prácticamente todo lo que necesito escuchar del modo rankeado. Lo tenemos al fin pronto. Vamos con los últimos detalles. Ahora todos tendrán su placa, batch o como Nintendo España dice, su chapa. Esta chapa dirá nuestro nombre, personaje y cuántas victorias llevamos. Para cuando ganemos, nos llevemos la placa del oponente. Ojo, no perdemos nuestra placa nunca. Es solo una manera de decir que le ganamos a X o N cantidad de jugadores con una N cantidad de victorias. Es como recolectar almas o un poquito de ego. Pero lo chingado empieza aquí, pues ahora Nintendo permitirá enviar mensajes un poco largos antes y después de cada tiro. Lo cual quiere decir que tendremos muchísima shawl. Y como casi último punto y de los más hermosos detalles, es que mientras esperemos una match, podremos estar en modo entrenamiento y otros más. Lo cual neta se agradece muchísimo. Muy rifado a Nintendo. Para terminar, tenemos el obvio modo cooperativo, que significa que podemos estar con nuestro amigo en el mismo Switch y entrar a buscar la reta. Mas no avisaron si se podrán modificar las reglas en serio. Espero que sí. Pues los dobles competitivos en línea serían una realidad demasiado rota. Dobles. Y lo más perfecto del video, y que a todos los chaparatos y seguidores volverá excesivamente feliz desde a mí, es que todos y yo podremos crear una sala con ciertas reglas y en lugar de pedir reta y hacer fila, se puede hacer la fila dentro de Smash Ultimate, para que nunca se termine la reta y el stream. Pero amiguitos, eso sí es todo por el modo rankeado en línea o el modo línea en general. Espero que les haya gustado. Recuerden que voy a estar subiendo Smash Ultimate desde la hora número uno. Desde el segundo número uno que sale del juego lo tengo descargado y listo para ustedes. Recuerden que subo Smash 4 Ultimate competitivo. Y si quieren un poco más de esta información, suscríbanse al canal. Mi nombre es Chaparrito y muchas gracias por ver este video.